Esta vez siento que debo confesarte lo siguiente Que nunca esperaré, aunque esa estrella entré Tal vez ya no me importa, tal vez cuando como que Te haga regresar, quererme despertar Me caí, ni me caí, pensé que no podré seguir Pero ahora sí Tengo una llama quemando por dentro Aquí la siento guardiando en mi pecho Lompiendo paredes, entrando y saliendo Diablo presente, el ciclo perfecto Tengo una llama quemando por dentro Aquí la siento guardiando en mi pecho Rompiendo paredes, entrando y saliendo Tiempo presente, el ciclo perfecto Sin miedo salgo a caminar Solo por esta gran ciudad A mí ya me da igual Sol en la oscuridad Me perdí y me caí Finalmente entendí Lo que buscaba Tiempo presente, siempre subo Tiempo presente, el ciclo perfecto Tengo una llama quemando por dentro Aquí la siento guardiando en mi pecho Rompiendo paredes, entrando y saliendo Tiempo presente, el ciclo perfecto Tiempo presente, el ciclo perfecto Tengo una llama quemando por dentro Aquí la siento guardiando en mi pecho Rompiendo paredes, entrando y saliendo Tiempo presente, el ciclo perfecto Tengo una llama quemando por dentro Aquí la siento guardiando en mi pecho Rompiendo paredes, entrando y saliendo Tiempo presente, el ciclo perfecto Tengo una llama quemando por dentro Aquí la siento guardiando en mi pecho Rompiendo paredes, entrando y saliendo Tiempo presente, el ciclo perfecto Tengo una llama quemando por dentro Aquí la siento guardiando en mi pecho Rompiendo paredes, entrando y saliendo saliendo, viejo presente, ciclo perfecto.